Cordial saludo para ustedes, Duber y Natalia y televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos los deportes contándoles que tuvo parada en el municipio de Sonson la Ruta Colombia y lo más importante, 10 sonsoneños tuvieron actuación en esta competencia. Dos de ellos tuvieron premios especiales en este certamen deportivo. Los ciclistas sonsoneños siguen subiendo su nivel. Eso se demostró en la pasada Ruta Colombia, que tuvo paso por nuestro municipio, donde dos de los 10 deportistas que participaron en el evento lograron quedarse con importantes sitiales en esta competencia. El pasado fin de semana, el domingo concretamente, se hizo la parada en Oriente Antioqueño de la Ruta Colombia, donde participamos cerca de unos 3.000 personas que nos gusta montar en bicicleta. Dentro de ellos lo más destacado son los prejuveniles del municipio de Sonson, con el joven Arbey Rendón Manrique y Santiago Bustamante Alarcón, quienes en la categoría de los 65 kilómetros ocuparon el primero y segundo puesto respectivamente. El uno es estudiante del Braulio Mejía y el otro es estudiante del ITAS, Instituto Técnico Agropecuario en el municipio de Sonson. Es destacado porque en esa categoría participaron 122 y hicieron el primero y segundo puesto en la subida a la Unión y también en el recorrido, también llegaron allá a Río Negro, primero y segundo. La salida fue de Llano Grande, vinieron a la Unión y regresaron a Llano Grande. Un recorrido que lo hicieron en dos horas y cuatro minutos. De igual forma, el paso de la ruta por Sonson fue oportunidad para la integración y el apoyo familiar. Bueno, yo soy Juliana Cardona, vivo en Medellín, soy una deportista aficionada, practico triatlón y me gustan mucho los fondos de ciclismo. Lo mejor de esta experiencia es los paisajes y agradecerle a Sonson por recibirnos. Este es un evento muy bonito, la gente es hermosa, muchas gracias. Lo primero que hice cuando sabía que iba a correr el fondo fue escribirle a mi tío Guto y decirle que iba a venir acá. Entonces me dijo, allá estaré haciéndole barra con mi hijo, con Andresito. Entonces, listo, feliz, muy allegados, los queremos mucho, somos una familia muy bonita, la verdad. Sonson sigue siendo paso obligado del ciclismo departamental y nacional. Próximamente, la localidad acogerá otro evento regional.